en la telenovela minas de pasión en avances gael dice que quiere algo con marijo pero el papá de emilia se rehusa completamente y va a cambiarle los planes completamente a gael pero como gael también es terco como va a reaccionar el para defender ese amor más adelante emilia justifica sus acciones por todas las cosas que le ha tocado pasar sola como una madre soltera en que sebastián no está entendiendo nada de su lucha y además está tratando de ignorar todo lo que ya está pasando además que en la escena del forcejeo con mauricio parece que algo le pasó y fue terrible pero emilia se salvó así que qué fue lo que ocurrió déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo